Yeah, yeah, Freddie Skye Ash Caninca, J.E. Press This is my lady, H.P.D. Make your bingo Yo quiero que me bale otra vez Yo quiero que me bese también Yo quiero que me diga, bebé Que soy el que te hace mujer, yeah Y que me bale, bale, bale Y que me bese, bese, bese Yo quiero que me diga, bebé Soy el que te hace mujer, yeah Mami, dile al DJ Que ponga un danzar de eso Que alborote al queso Que esta noche pa' un baile en exceso Y después de un baile, un rico sexo Y que me bese también De la cabeza a los pies, yeah Que esta noche pa' un baile en exceso Y después de un baile, un rico sexo Y que me bale otra vez, yeah Quiero que me bese también Yo quiero que me diga, bebé Que soy el que te hace mujer, yeah Yeah Can wine it, wine it, wine it Can squeeze me, squeeze me tightly Can wine it, wine it, wine it Turn a dew stars like a light switch Can wine wa mi tucha, move up your channel like you a bubble De wine, why you give me a cup, put you in a trouble Your body clean, baby, that's why me love you, love you Ah, girl, why in a me? Girl, you're full of vibes, you're in a party Girl, you don't want to, you're not fatty Be no way, so girl, praise for me Me and you, what? You're my little charity Girl, I sex all the time, you know you want it Yeah, you know you want it Yeah, yeah Y que se enteren que tú eres pa' mí Que se den cuenta que yo soy pa' ti Que se corten las venas Y que le duela, le duela, le duela Y que los manes me envidia Por lo que me hiciste Y que la perra te envidia Y que se corra el bochil Que me baile, baile, baile Que me bese, bese, bese Chalo, whine it, whine it, whine it Turn a Judas like a light switch Mami, dile al DJ Que ponga un danzal de eso Que alborote al queso Freddy Sky Esta noche pa' un baile en acceso Eshka nika Y después de un baile un rico sexo J-Press Freddy Sky, one more time Yes sir, yes sir Panay J-Reven Music J-Reven Music Panamá City Baby, ya pretty Yeah, ba J-Reven Music никo J-Reven Music Sí Señoras y señores J-Reven Duty J-Es una mano J-Reven Music Míicio J- projekt J-Reven Music Pa' que laヤ le baile, baile J-Reven Music